Está bien todo Ok Loco, me comprime el equipo aquí en la tienda, loco Ajá ¿Dónde? Aquí en la tienda Vamos, vamos a atacar ese equipo, pues No, oye, que yo ya estoy aquí Está quitando en esa casa Ok ¿A dónde están? ¿Arriba o abajo? Arriba creo que van, arriba van Mira aquí, ahí se les ve la... La lucecita así No, ese sonido si es al pedo No, pero ahí no se yo Yo, escúchenme, voy a desconectarme a audífonos a ver si son esos, vamos a ver Tranqui, 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 tranqui Ya apareció, ahí está el otro Ya apareció, ahí está el otro Hay uno, hay uno Ya voy, madrid estábue No, los tuyos son peco No, los tuyos son peco No, hombre, ya los cambié Pero hay algo que se está jodiendo Deberías dirigirme a la zona de la tienda ¿Y ahora? Escuchando, me acabo de conectar de nuevo los audífonos No, es usted Aquí está el otro ¿Soy yo? No, aquí está el otro Es el otro Ah, pues, nada Mira, aquí hay uno que... Es el otro El otro está ahí Hola, Lindo, ¿dónde está? Mira, aquí va cayendo otro Lindo, petisitito, carito Ahí está Ahí está, perdón Aquí está adentro ¿Dónde estamos? Ahí está el primer lugar a mi amigo Entrega de armamento aliada en camino Voy para las armas ¿Qué pedo? Esperate esto lo voy a entrar hijo de puta Voy contigo peto pero ya va me estoy poniendo plata Ahí es el perro que me agarró balazo ¿Dónde está? Pero es que hay uno Vámonos para las armas Aquí hay uno Dale Aquí encontramos uno, vayan buscando zonas Hay gente Uy, su madre, ¿dónde están? Ojo, traigo, traigo de espalda Ahí está, mira Ciega Maldito, ¿verdad? Contra el malcerote No jodas, dime, chava, que haga eso, mene ¡Haga nada, puta madre! Quebrá ese perro, quebrálo, quebrálo La piedra noca Mira a ver cómo está la onda en las armas Debajo está negro el perro ahí Está perro ahí Puto, ya está ahí, loco Aplausos Sugiero equiparse ahora Tira Cúbrame, que voy para las armas Multiplicadores Ay, mamá, sal, mamá Caja de guniciones, ve UAB en el colectivo Tira Má, todo el mundo está en el vento Má, hay todo un ataque aéreo, es una matadera Ah, chúfame el aterro Si te encuentro te cojo, mi puta ¿Dónde más? Ahora, te estoy haciendo amigo Hágalo bien Puta, para caída de mierda Uy, no puedes creer que no lo maté, ese perro Ay, salve ¿Por qué anda, hijo puta? ¿Qué está, qué está, qué está? ¿Qué está, peto, peto? Vení, vení, vení Terminale, terminale ¿Qué apareció? ¿Dónde estaba la mía? Sí, atrás, atrás, en el edificio Sí, vamos, sí, vamos, sí, vamos ¿Qué hay, guaran puta? Tenemos que andar ¡Faqui, perro! ¡Nosotros, nosotros! Ahí viene el gas Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Qué te hiciste, carajo? Está subiendo Aquí viene, aquí viene Hay que lanzar uno El de la luz, ¿qué está? ¡Ay, perro, anda flaca, perro! Vení, 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 vení Verga Ahí atendemos, ahí atendemos ¡Ay, ay, quítame, 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 quítame Ahí está, ¿ves? Ahí están las flacas Abajo, abajo, digamos Mierda, pero ¿dónde estás el otro? Ahí un de abajo, peto, peto, me tiré para el otro lado Ya Dale, dale, dale Voy con vos Dale, avanza, avanza, avanza Espérame Uy, miradme Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Enemigo entrando en el área Ojo, traemos que nos cae uno, vení, te, no hay tres, no hay tres Vení, me hay tres Vení, me hay tres ¿Equí está? Por aquí Espérate, te voy a cerrar aquí, cuando abran es porque lo van a reventar Me vais a cerrar ahí Ah, no... Me caí, me caí, me caí Es que hay un equipo, aquí va uno abajo Me lo tengo, me lo tengo, me lo tengo ¡No! ¡Ah! Me quebé ¡Esta albed! ¡Esta albed! ¿Qué enemigo arriba? Perro, perro, perro Bien hecho Aquí estamos, perro Serio, perdí mi arma, quitada Hostiles entran ya al área Vigilen el cielo Tengo otro, tengo otro Ya me lo llevé Oh, traigo, traigo, traigo Por dentro, por dentro Puta, la espalda, men, la espalda Que puta, perro, mal nacido de mierda Que puta Bien, dije yo, por la espalda, men Ah, no, pero es caca, le puse Caca, caca Maldito, dije yo, jota, cagao de mierda Ah, vos te mal, dije yo, puta Corra, corra, corra Corra Venísese, venísese, venísese Sal, salí ya Salí, ya Volviste a tu posición, estoy con todo Pues esperanlo, no, 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 no Bueno, caigamos donde no haya muchos problemas ¿A qué? ¿A dónde? Rosado, 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 rosado No, 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 ahí no Ahí no Espérate, espérate ¡Dios! Yo estoy corriendo por todo, puta madre Ahí hay gente, ahí hay gente arriba y abajo No, no, para ese lado ¡Ah! ¿Le vamos a arrumar merda? Vení que le vamos a arrumar merda Espérate, espérate, traemos uno ahí, que nos cayó uno a la parte ¡No! A la izquierda, a la izquierda está ¡Me muero! ¡Me estoy muy bien! ¡Me muero! ¿Viste donde me he metido? ¡Parte de tu equipo! ¡Sigue fuera! ¡Que la asamble! ¡Hue puta! ¡Tu madre es, hue puta! ¡Gringo maldito! ¡Terro! ¡Hue puta, carna! ¡Es que te... ¡Terro! Te dije, venite conmigo ¡No! ¡De gringo hue puta vos tienes! ¡Mierda de autoapuntado! ¡Liz hue puta! ¡Ya está la Vale! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Sí está conmigo! ¡La Vale, anda huyendo! ¡No anda reviviendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Este está aquí! ¡Qué está ahí! ¡Mierda maldito de mierda! ¡Abro la caja para salir más rápido! ¡Ay! 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 ¡No ha gustado todo el mundo, man! ¡Tu madre, puta! ¡Perro! ¡Recomendimiento cerrado! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Anda mi perro! ¡Salga, salga, salga! ¡Qué onda! ¡Puéndela pegamos! ¡Pacá arriba! Váyanse tranquilos y busquen un lugar donde no haya nada, pues ¡Venga! ¡Voy a ir a ver ahí en el mercado yo! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno en toda la puta! ¡Saltó! ¡Ah, ah! ¡Ahí! ¡Ahí hay uno en toda la puta! ¡Ahí ahí! ¡Que venamos! ¡Uy! No, ellos se están tirando! ¡Ajajajaja! ¡Puta a quién se cogieron! ¡Azalpa! ¡Azalpa! ¡Y aquí he pegado unas armas mirá! ¡Eperate! ¡Voy para abajo! ¡Azalpa! 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 ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Dinero, dinero! ¡Dinero para revivirlo! ¡Dime dinero! ¡Tú! ¡Teto! ¡Hombre este lanza! ¡Perro! ¡Teto! ¡Qué pedo! ¡Dame dinero para revivir a salva! Yo lo voy a comprar Vaya pues Márqueme la tienda Ah, ya siempre está A la zona segura ahora Dale pues ¡Eva el perro! Y vuelvan a subir aquí Quedan 25 Vénganse para acá Necesito otra arma Yo estoy aquí en el techo Pero como subo al techo No sé Pero sube Mira ya compraron algo Epa, aquí tenemos Ahí es la Y aquí, ahí salva Salva, cuidado Él nos pidió un ataque No, no te peto Ya no caes munición Sí, sí Yo necesito Yo ando de placas Pero ¿Dónde nos vamos a mover? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para la izquierda? En el puente Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Va a la caja A la izquierda Ajá, voy Vale Necesito una buena arma Sí, nos vamos perrito Oh, con el que venga de frente No nos puede agarrar en cola A todos, espérate UAB Voy con UAB Dale, soltalo Uf, llegamos a la zona Agarramos toda esta esquina Venganse Aquí agarramos Aquí la esquina Alguien que se meta Dos para un lado, dos para el otro Chamba, quédate conmigo Ahí viene, viene Ahí va el equipo, miren No, ahí déjenlo, ahí déjenlo Ahí déjenlo, ahí déjenlo Sí, no, no Hasta que entren Chamba, ¿Pero qué no está? A la placa, chamba Yo ando placas, aquí está Aquí está Aquí están las placas Hay una caja de blindaje aquí Activos, no nos vayan a coger por aquí Yo me voy a ir para acá Yo me quedo aquí Yo me quedo con P.T. Ya tengo uno Ahí viene uno, ve Termínalo, termínalo Termínalo No, no te le tires Pero viene la zona para mí Meta es uno Ahora Venga uno Y cierra la puerta Y me revive el otro No, 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 no Tranquilo Vale, que yo estoy cubriendo la entrada Estoy cubriendo la entrada Al tope, Pepo, al tope Hasta el tope Pero ahí salió ¡Y madre! Les llegaron, les llegaron, les llegaron Ágale ¡Qué bárbara, señorita! Aquí por dentro del estadio viene Aquí mismo la llevamos Aquí mismo la llevamos Aquí mismo la llevamos Perro, ayúdenme, ayúdenme Pues sí, pero mira Veníte, no, espérate Venga, venga Alguien va a venir detrás de mí Venga, venga Toma Venga, venga Averro � Venga Venga Vicente, Venga 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 Marca ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Viva! ¡Oh! 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 ¡Buenos! 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 ¡Aquí te ato! ¡Eso me perro! ¡Me lo pide! ¡Me lo pide si me puta! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Después de mucho! ¡Después de mucho! ¡Claro! ¡Que ya no puedes hacer especiales!